Voy a ir por sus juguetes. Qué divertidas se ven. Oye, muchísimas gracias por ayudarme a cocinar y... Ay, sobre todo por la lavada detrás. Te siempre es una monserga. Ay, no me agradezcas. Es un placer. Soy una prejuiciosa. Yo siempre pensé que la gente que tenía dinero tenía un ejército de sirvientes y que no movían ni un dedo. No, todos somos iguales. Aunque bueno, de repente sí te encuentras por ahí a cualquier inútil. Pues me da muchísimo gusto verte tan contenta con Pablo y... Aunque también te estuve observando y de pronto tenías por ahí unas miraditas tristes. ¿Te pasa algo? Tengo un problema con mi papá. Y el día de mañana mi hermanito estaría cumpliendo años. Él falleció. ¿Perdiste un hermano? Sí, estaría cumpliendo 21 años. Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Sí, caray, yo... Yo sé por experiencia lo difícil que es llenar el hueco de un ser querido que se fue. Pero, bueno... Ahora tienes una familia. Y... Ay, te lo tengo que preguntar. Es que no termino de entender por qué te hiciste pasar por otra persona. Es que eso me lo pidió mi tío. Por favor, pregúntaselo a él. Sí, 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 por supuesto. Claro y... Bueno, pues, mientras tanto... Bienvenida a la familia Maya. Gracias, Tulia. Gracias, Tulia. Gracias, Tulia.